KOMP Hoy la gran sorpresa fue que Marruecos eliminó a España el mundial por penales entonces lo más parecido a un festejo popular se ha sido hoy desde que ganó Marruecos Hace ya unas 4 horas, no para donde sonar las bocinas, en toda la ciudad Y ahora ya por el centro de Doha, tengo mucho movimiento, muchísima bandera de Marruecos Creo que yo son mucho los que estaban hinchando por Argentina y Brasil los últimos días Por hoy, hincha por Marruecos también Hay muchos hinchas alquilados acá, se sabe Por lo menos está bueno ver algo de color futbolero en algún momento ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy en La Corniche, el paseo de La Rambla Se supone que es uno de los puntos turísticos más fuertes de Doha Y no hay un alma Es un miércoles, mediodía Nada Nadie, no hay hinchas, no hay turistas Nada, lo de lo que se ve por todos lados en este mundial Bueno, sigo recorriendo La Corniche Empecé a ser mediodía, del primer día del Mundial sin partidos Ayer terminaron los octavos No hay nadie, y no hay nada, y no hay ni siquiera un postito de comida Están todos cerrados Y nada, la puesta que hay son todas cosas decoradas, lindas Como para tener para sacarte una foto en Instagram Y sacar todos los puntos Lo típico que ahora en cualquier lugar turístico tenés como un lugar con un asiento O algo y unas cosas simétricas con muchos colores alrededor Para hacerte la foto en ese punto Y irlo posicionando Después tenés las pelotas estas gigantes con los países Acá atrás hay unos molinetes con la bandera de cada uno de los países también Todo eso pensaban que vengas, te hagas la historia de Instagram Pero por fuera de eso no te ofrece nada más este lugar, la verdad Realísimo el clima mundialista El clima de la ciudad es precioso Calorcito todo el día De noche refresca un poquito Hay un vientito, cosa que no te agobie Eso es ideal Bueno, estoy en el Monopelix Es uno de los supermercados que está acá en el centro de la ciudad No está tan caro la verdad Hay mucha diferencia entre algunos productos Para los que venimos a Uruguay Cosas a tener en cuenta que están súper baratas Tomate está digamos que unos 30 pesos el kilo Hay champiñones, una bandeja de 250 gramos Está a unos 60 pesos más o menos Luego el pan es bastante económico El pollo es la opción más barata dentro de las carnes Las mandarinas también están como 60 pesos el kilo Las bananas más o menos lo mismo también Y después el resto de la carne está bastante, bastante cara Una de las cosas más llamativas es Viendo que acá no se puede consumir alcohol O se puede que los precios son excesivamente altos Por lo que se llama el impuesto al pecado Tenemos algo que yo nunca había visto Que es vino sin alcohol Y hasta espumante también en el champán Otra de las cosas que capaz que nos llama la atención es Las líneas más premium de los productos A las cuales nos estamos acostumbrados nosotros Por ejemplo Hay líneas premium de agua El agua, medio litro de agua Te puede salir desde 50 centavos de real Que son unos 5 pesos uruguayos Hasta 80 pesos El mismo producto se supone Pero distinto tipo de cosas Entonces por ejemplo acá en el super Tienes una parte que es el water bar Con todas las opciones de agua que hay No está mal recordar que el agua de la canilla En este país no es potable Entonces entre eso y el calor que hace Está todo el tiempo en la necesidad de comprar agua También todo lo que son cosas picadas Y eso son bastante caros Pero está bueno las cosas que están disponibles Como por ejemplo Estos megatubos Pringles Para que se hagan una idea del tamaño Es como un metro de Pringles Son 3 tubos en uno 200 pesos uruguayo Está bastante bien esto che El individual te sale 12.75 Ese te sale 19.50 Son 3 Epa, negocio Después a ver otras cosas llamativas del super 149 reales 1500 pesos de pop 400 gramos de papas A 250 pesos Como todas las tiendas de Qatar en este momento Lógicamente Tiene su rinconcito oficial FIFA Con precios de mundial Entonces por ejemplo Las bufandas te salen Unos 700 pesos uruguayos Última noche en Qatar Finalmente parece que está tomando algo de color Por lo menos en el centro También hay que tener en cuenta Haciendo el primer día sin partidos A esta hora Esta gente se supone que estaría en el estadio Hay algo de música Movimiento Esto es alrededor del Sub Waqif Que es el mercado tradicional Esta es una de las zonas designadas Para celebraciones No se puede festejar el triunfo de los partidos En cualquier lado Está como todo demasiado delimitado Y una de las cosas que aprendí No se si es algo de los árabes De los asiáticos O lo que sea O un poco de todas No tienen ni un poquito de tendencia A flexibilizar las normas Entonces algo que pasa Es que en cualquier lugar donde vas Por ejemplo Tenés kilómetros De laberintos de vallas Para acceder al metro Acceder al estadio No importa que seas la única persona ahí Jamás te van a abrir la valla Para después hacer más directo Va a seguir siempre Por todo el camino Porque es lo que tiene estipulado Bueno, esto es el mercadito Al Saktur Siento que estoy grabando el nombre Todas cosas muy realistas No hay nada así Para considerarse típico Por lo menos en esta parte De la que trae Como referencias Esas preciosas Túnicas Con motivo de Cada uno de los países 100% poliéster Están unos 35 dólares Aproximadamente Y los gorros Están Un poquito menos de 10 dólares Tiene Por otras túnicas De un diseño similar Con una tela Un poquito mejor Y estaba A 25 dólares En vez de 35 Era el mejor precio Y me ofrecieron Después de un seguida Tiene muy incorporada Acá la cultura Del regateo Para este tipo de cosas Y también Como referencia A Bill Los turbantes Están a unos 6-7 dólares Las túnicas lisas De mucha mejor calidad Están unos 15 dólares Se controla bastante El tema De lo que es la Esencia oficial De FIFA Porque si bien Tienes muchas Camisetas Truchas No ves nada Trucho Que tenga El logo El mundial Deja impresionado Un poco De hecho Es bastante sencillo Como está Organizado Todo por Cuadras Tiene la Para De las aves O animales En este caso Tiene la De las túnicas Vas a acordar Al mercado De San Pedro En Cusco Donde también Tenías Como Las categorías Muy marcadas Y siendo Súper específicas Incluso Llegando a tener Creo que era Una de Arroz con pollo Muy específico Esta es una Zona De Puesto De comida Callejera Todos Atendidos Por mujeres Que Con peculiaridad Están sentadas Y Tienen unas Preparaciones En el suelo Robriadas De unas Chapas Todas iguales Medio como Si fueran una especie De biombos Plegables Otra cosa Que se ve Acá por las calles También hay bastante Procelitismo Del Islam Creo que Aprovechan la Oportunidad Naturalmente Pero Me queda duda Si es algo Que está presentado Más allá Del periodo De duración Del mundial Es un lindo Pasadito Para sumar Pero igual Como que La ciudad Y sobre todo El mundial La sensación De un mundial Me está dejando Un poco de sabor A poco En estas cosas Algunos de mis primeros recuerdos Que tengo En mi infancia Fue levantarme temprano Para ver El Uruguay Dinamarca Del mundial 2002 Que perdemos 2 a 1 Con goles De Tomassen Le hace El tercer mejor gol De la historia De los mundiales El gran Darío Darío Gustavio Rodríguez Para mí Siempre Los mundiales Como para Muchísimas personas Están como algo Muy especial Y nadie En mi familia Nunca había podido Acercarse a uno Para mí Es un sueño Poder venir acá Es un sueño Estar acá Pero La verdad Que buscaba O esperaba Otra Experiencia Pero De estas cosas Es una pregunta Tenemos en 4 años En México Sería